Chicos, chicas, ¿cómo están? Sobre todo bellas chicas. Que tengan un día espectacular. Vamos con la segunda parte de NTN. Ter le decía a Candy. Estoy bien, Candy. Levanta su mano para posarla sobre el rostro de ella y acariciarle con su pulgar el pómulo. La rubia responde al gesto entregándose a su tacto. Esto no es nada. Me alegro haber sido yo y no tú quien tenga estas marcas. No sé qué hubiera sido de mí si esos hombres te hubiesen puesto una mano encima y te hubiera lastimado. Nunca se los hubiese perdonado. Me siento... Me siento tan mal que estés así por mi culpa. Quisiera hacer algo para borrar las marcas o evitarte el dolor. ¿De verdad? Ella lo mira directamente a sus hermosos ojos vidriosos por las ganas contenidas de llorar. Puede que sí puedas hacer algo. ¿El qué? Le pregunta Candy a Terry. Pues lo único que sabes hacer. Y que se te queda muy bien. Le sonríe tiernamente. Parece un ángel de luz vestida de blanco e iluminada por los rayos del sol, dándole un aire místico. ¿Y eso qué es? Amarme. Terry. Estoy hablando en serio. Y yo también, pequeña pecosa. ¿Acaso no crees que es tu amor el que me cuida? Mantiene con vida y me anima a seguir. Tus palabras son mi aliento. Tu sonrisa me hidrata al alma. Y tus besos son la alegría que mantiene mi cuerpo. Todo mi ser necesita de tu existencia para tener ganas y una razón de vivir. Necesito de ti más. Del aire. El agua o el calor. Porque todo eso me das. Cada vez que veo mi reflejo dibujado en tus ojos. Saber que soy el dueño de tu corazón. Que me hace sentir capaz de todo solo por probar la dulce miel de tus labios. Te amo, Candy. Candy la rodea con sus brazos por la necesidad que tiene de sentir su cuerpo cerca del suyo. Porque desea devorar esos labios que lo incitan constantemente a beber de ellos. Mientras que ella se entrega a las exigencias que motivan las caricias del castaño. Pues también lo desea. Candy entre los brazos de él. Se siente embriagada por su aroma y su calor. Las palabras que le ha declarado le nubla la razón. Y aumenta su anhelo. Se entrega a sus caricias y sus besos y deseos. Las manos masculinas recorren firmemente la figura de ella deleitándose en cada curva y en el aliento que escapa de su boca. Movida por la arrollante pasión desatada se sienta ahorcajada sobre él. Sus manos recorren sus cuerpos por la necesidad de sentirse borrar la barrera que lo divide y fundirse. En uno con ese calor que liberan sus pieles. Siento como Terry acariza la piel de sus muslos. No sabe en qué momento sus dedos se escurrieron por debajo de la tela para llegar hasta ahí. Gemidos de placer y de la invitación a continuar salen de sus gargantas. La sangre le hierve y las ganas les consumen. Sus besos son a cada segundo más exigentes, más apremiantes, más posesivos. Su lengua hurga por cada rincón de su boca con la intención de poseerla. Por lo que lleva una mano a la espalda de ella para bajar la cremallera de su vestido. Y descubrir ese terreno que sabe nunca antes nadie ha poseído. El sonido de alguien llamando la puerta se hace eco hasta donde ellos están. Frustrando todo intento de saborear la piel tersa y cálida de sus pechos. Deben parar pues los golpes en la entrada se han vuelto persistentes. Se observan el uno al otro y los rostros están cubiertos de rubor y con la respiración un poco agitada por la pasión contenida. ¿Quién puede ser tan inoportuno en este momento? Reprocha molesto el castaño indicando con sus manos que se levante. Aún no está segura si debe o quiere hacerlo. Pero temerosa que sean sus padres de un salto se pone en pie y arregla su apariencia para poder ir a abrir la puerta principal. No tengo ni idea. No espero a nadie. Un poco nerviosos por sentirse entrepillados y con ganas de ambos. Van a la entrada para ver quien llama insistentemente. La sorpresa en Candice notoria y la decepción entérrimas que evidente. Y en tono molesto los saluda. —¿Tú? ¿Qué haces aquí? —Terry —le reprendió la rubia. —Vale, es cierto. Había sonado un poco osco. Bastante osco. De todas las personas del mundo y la que menos esperaba estaba ahí de pie, interrumpiendo el mejor momento hasta hoy con su querida Tarzan Compecas. Ella estaba igual de sorprendida al verlo. A él en el umbral de la casa. —Hola, Archie, por favor. —Pasa. Se hace a un lado y le indica con la mano que prosiga. —Hola, Candy. —Terry —les molestó. —Intenta incordinar... ...incordiar al castaño. Después de la forma tan cruel que lo trató. —Para nada. ¿Quieres tomar algo? —dice Candy. —¿Qué te parece? —¿Preparo un poco de té mientras ustedes hablan? —dice Terry. —¿Tú acaso no hay nadie para hacerlo? —No hay nadie de momento si quieres esperar que alguien aparezca para que lo haga por miedo a que te pueda envenenar. Estás en todo tu derecho. —¿Están solos? —¿Los dos solos? —Eso no está nada bien. Sorprendido por la forma tan cómoda como el actor se desenvuelve en ese lugar, que no es su casa, le irrita y saber que estaban solos le molesta aún más. Pero la rubia, con intención de calmar los ánimos, mueve sus manos de un lado a otro con una risa tímida. —Un momento, no te estarás imaginando cosas raras solo porque nosotros no semos que... Los colores se le subieron al rostro, de solo recordar las caricias hechas segundos antes de que Archie se presentara en la casa y los interrumpiera. —¡Nosotros! —¡Ven un momento aquí, Terry! La toma del brazo y tira de él para ir hasta la puerta más cercana y hablar a solas. Solo toma por los hombros y lo contramina a la pared. —Oye, me haces daño. —Pero, ¿este qué se ha creído? En sus adentros Terry está desconcertado por las formas de Archie, pero no tiene ganas de pelear. —Oye tú. —No le habrás hecho nada a Candy, ¿verdad? —Pues claro que no le he hecho nada. —Bien, porque como le hagas algo raro, yo te voy a... —¿Qué quiere decir con algo raro? —Pregunta Terry. Archie había intentado parecer amenazador, pero la forma tan fresca y pícara con la que estaba mirando en esos momentos al actor lo desconcertó. —Que, que... bueno, ya sabes. —Si no me lo dices, ¿cómo quieres que lo sepa? —¿Qué es lo que no puedo hacerle, Archie? —Dime. —Oh, hombre, ya sabes, pues eso. —¿Ya sabes, pues eso? —repitió Burlón para seguir incordiándole. —¿El qué? —Dímelo. —Venga. —Oye, ya sabes lo que hablo, no seas tan pesado. —Tú simplemente di que no se lo vas a hacer. —Dilo, venga. Terry quería reír, ahora recordando el placer que sentía cuando también lo fastidiaba en los días del colegio. —Archie, por favor, no vayas a pelear. —Candy fue una especie de déjà vu como si en vez de estar en New York hubiera regresado en el tiempo los días de Londres y ahora es cuando reconoce las intenciones del castaño. —Está bien, Candy. No te preocupes, no he venido a pelear. Más bien, vine para invitarte a tomar el té. —¿A mí? —Claro, ¿a quién si no? Entonces percibe la mirada de disculpas que le dedica a Terry en un mensaje que no logra descifrar e incómodo por eso decide. Está bien, si quieres llevarlo puedes, pero si se pierde o se aburre no es mi problema. —Oye, no hace falta que digas eso, no soy un niño. Pero si quieres guiarme como un papi que sepas que ya tengo uno, tal vez te permita que me cuides como un tío. —¿Eh? ¿Cómo dices? Se mueve con la intención de caerle encima y adornarle la cara con más morados de los que ya tiene, Archie. —Terry, por favor, no lo provoques. —Archie, tú ya sabes cómo es él. Deberías de ser inteligente y no caer en sus bromas. Se interpone entre ellos, si siguen así, que sepan que no saldré con ninguno de los dos. Hay duelos de miradas. El castaño le incomoda que haya llegado desde Chicago el abogado. El abogadillo de los Andri. Solo para invitar a su novia a tomar el té. Ya antes había sospechado que ese sentía algo por la rubia. Así que más seguro, más que seguro su invitación conllevaba a algo más. Los celos. Si los sentía de seguro es por algo. Es verdad que había reaccionado un poco sobre Protector con respecto a Candy, con su nueva cercanía para con Terry. Pero era porque no quería verla sufrir, por lo que decidió dar su brazo a torcer. —Está bien, Candy. Prometo no hacer nada que te moleste. Decía Archie. —Gracias. Terry lo observa por unos segundos hasta que éste asiente con un movimiento de cabeza logrando que ella respire aliviada. —Muy bien, dadme un par de minutos. Ahora vuelvo. Los deja solos mientras va a su habitación en busca de su chal y para escribir una nota donde le dice a sus padres que han salido junto a su primo y novio. Deja el papel a la vista sobre la mesa que hay en el recibidor donde sube más. Que de seguro lo podrán ver nada más. Entran a la casa y va junto a los chicos en el coche de los Andri, que les espera en la calzada. Durante el trayecto el silencio se hizo presente. Para mantener la paz se obstuvieron de decir algo que iniciar con la guerra entre ellos. Finalmente el coche se detuvo frente a un hotel. Punto menos para Archie. Terry se congratula de no haberla dejado ir sola. Cuando entran en el ascensor, Corwell le indica al botones que desean subir a la última planta, a la suite presidencial. Otro punto menos para el abogado. Los celos están a flor de piel sobre el actor, quien lleva del brazo de manera posesiva a Candy. La rubia suya no tiene por qué hacer nada para querer conquistarla o tenerla cerca, pues no lo necesita. Cuando finalmente entran, ven que el pequeño salón, que va incluida en la habitación, se encuentran a dos mujeres. La reconoce desde un principio. Son las amigas del instituto, de su tarzán pecoso. En cuestión de segundos, gritos de alegría. Abrazos, sonrisas, besos, más abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Retumban en las paredes. Después de más de dos años, vuelven a estar juntas, en el mismo lugar, Annie, Patty y Candy. Los cinco toman el té juntos. Ellas hablan por los codos y ríen hasta por las orejas. Archie está al lado de la morena y le dedica miradas llenas de ternura. De vez en cuando depositó un beso en su mano. Otra vez gritos y saltos entre las mujeres. Terry observa todo sin decir palabra alguna. Por un momento se siente mal por haber sospechado que su antiguo compañero de peleas quisiera robarle a su pequeña pecosa. Pero ahora puede apreciar que realmente está enamorado de la señorita Britter. La extímida porque, por lo visto, esa mujer ha cambiado mucho. Se le nota en el rostro. Algo le dice que ya no es la misma niña del instituto. Terry, ¿no los vas a felicitar? ¿Eh? Venga, no seas así. Olvida la discusión de antes. Es un momento de alegría. Archie y Annie se han comprometido. Sí, cierto. Muchas felicidades a ambos que tengáis un matrimonio lleno de dicha. Muchas gracias, Terry. Espero verte el día del enlace, decía Annie. Sí, confirmo. Además de un movimiento de cabeza. Ya sé que estoy avisando con un poco de tiempo de anticipación, pero me gustaría, Candy, que fueras mi dama de honor junto a Annie. Las dos sois mis amigas y quisiera estar cerca vuestro en mi día tan especial. Por supuesto, Pati. Encantada. Seré tu dama. Muchísimas gracias, Candy. La abrazó feliz. Dichosa por tener nuevamente a su amiga en su vida. Y porque la acompañará en ese momento tan importante, debemos tomar las medidas para tu vestido. Y nuevamente seguían con sus temas de chicas. Los hombres las observan tranquilamente mientras beben el té. A Terry le derrite el corazón ver su espléndida sonrisa cada vez que Candy le dedica cuando lo mira en vez en cuando para que no se sienta ignorado. Annie y Archie habían organizado un encuentro entre Pati y Blanche. Ella también se merecía reencontrarse con su amiga y también había revivido el dolor de perder a un ser querido cuando se enteró que Candy había muerto por la guerra al igual que su querido Stier. Los siguientes tres días las mujeres compartieron la mayor cantidad de tiempo posible. A la vez que vieron como más niños venidos desde Francia obtenían un nuevo hogar. Los días se corren uno tras otro y todos vuelven nuevamente a su hogar. Terry sigue disfrutando de la compañía y ambiente de sus padres y la familia Reginar. De vez en cuando va de pesca junto a Nathan y Richard. Otra vez se suelen ir al hipódromo donde reviven viejos recuerdos y juegos con la rubia donde cada vez apostar entre ellos se vuelve muy emocionante y travieso si se unen Nadia, Mauricio y Loan. No tenía por qué ocultarse. Estaba en su casa y disfrutando cada día como si fuese el último. A veces compartía lo que pensaba o le pasaba por la mente o simplemente se expresaba con su cuerpo ya que eso se le daba muy bien. Por la ventana se colaban los rayos vespertinos y el sol pintando sus cuerpos con destellos dorados. Una ligera capa de sudor resplandeciente en sus pieles. Su corazón aún late apresurado y una gran sonrisa se dibuja en su rostro. Sus cabellos aún están desparramados entre la almohada y el torso musculoso. Sus pechos desnudos están sobre él y con su muslo acaricia cerca de su sexo. Ahora está flácido. Tal vez si lo acaricia más sutilmente con la mano pueda revivir y hacerle disfrutar otra vez. De solo imaginar la sensación de su falo dentro de ella, las mariposas revolotean desde su vientre hasta su pecho. Ahora está segura de algo y de lo que siente. Te amo. Quédate conmigo.